¿Qué es la televisión porteña? Entonces el tipo que vive en Hachan o en Mogna, que vive menos gente todavía, sale a la calle con temores. ¿Este tema se está estudiando? ¿Hay alguna conclusión al respecto? Consumimos sangre desde que nos levantamos porque nos apostamos en los noticieros de Buenos Aires. Sí, tomamos a veces otra, no sé si con intención o sin intención, pero el mismo accidente, el mismo hecho delictivo es pasado varias veces durante el día por televisión como si fueran varios. Entonces al final uno no sabe si se trata del mismo hecho o lo demás. Hay que tener mucho cuidado en esto y realmente creo que también se ha avanzado en el análisis de la comunicación de medios. Porque a veces los medios de comunicación y sobre todo la televisión, que tienen un agregado mayor que es lo visual. Entonces realmente la imagen impacta mucho más que la cuestión, digamos, a veces leída o escuchada. Entonces, ¿verdad? Digamos que ten en cuenta que el hecho que se muestra es solamente ese hecho, no es la verdad de toda la... Yo he visto más o menos en los últimos días, no sé, 3.000 veces el accidente del colectivo y los trenes, ¿no? Lo han pasado infinidad de veces. Y el caso Candela. Y el caso Candela. Mi nieto de 6 años vino y me dijo, abuela, ¿qué es trata? ¿Qué le digo a un chico de 6 años que es trata? Porque lo intoxican, aunque uno no lo quiera por la televisión. Y le tuve que decir, gente grande que trata mal a los chicos. Bueno, ¿y los accidentes se producen por errores humanos normalmente? Los accidentes son multicausales. Hay gente que se especializa en, digamos, vigilar las rutas, sus condiciones, o que las personas usen el casco, el cinturón de seguridad, etc. Etcétera, etc. Cuidado de horarios, que cumplan lo reglamentario, que tengan el descanso necesario. Yo lo que les puedo hablar es de la persona que maneja. Hice un trabajo de investigación de 832 choferes. Todos tenían el registro y en verdad solo el 20% es apto para manejar. ¿Qué pasa con el 80% restante? Les cuento. Se van al conurbano, se van a buscar trabajo en los turismos truchos, en los remis truchos, en los colectivos truchos, y siguen manejando. O sea, que el resto de la población con ese porcentaje está en un riesgo tremendo. Sí, por eso no bajan los índices, porque el primer registro que tienen no lo deberían haber tenido nunca. Y esto pasa tanto en los profesionales como en los particulares, seguramente. Sí, lo que pasa es que yo no evalúo particulares, yo solo evalúo choferes. Un tema interesante es que la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito se produce en la franja etaria de 17 a 31 años, más o menos. Esto implica que gente joven la que está mayormente involucrada en los accidentes de tránsito. Y por un lado tenemos los casos del conductor profesional, como decía la colega, pero por otro lado tenemos toda la franja de los jóvenes en donde manejar o cometer infracciones de tránsito no tiene que ver, como decíamos en el corte, con el desconocimiento de las normas. Porque si esto se arreglara enseñando las normas y que todos supieran las normas, esto se arreglaría muy fácil. Aquí pasa que en el tránsito se juegan una serie de cuestiones, como por ejemplo, por nombrar una, los estereotipos de género. Sabemos que las mujeres y los hombres manejamos de modo diferente y que para un adolescente la temeridad, el ir más rápido que el otro, el demostrar que puede tomar y puede manejar al mismo tiempo, que tiene control del vehículo, son factores que juegan de un modo con mucho más peso que el tema de conocer las normas. Y como culturalmente no hay presión social o una sociedad que realmente esté demasiado preocupada por el cumplimiento de las normas, porque los adultos tampoco lo estamos, digamos que también tenemos que revisar los modelos sociales que estamos dando a la gente que se inicia en el manejo. Hoy hay un sitio que digamos es el resumidero de todo lo que está ocurriendo en la sociedad, que es la escuela, ¿no? Y las escuelas, no sé cómo serán en otras provincias, pero todavía no terminan de conformar sus gabinetes psicológicos. ¿Cómo ven ustedes este tema? Pero el gabinete psicológico no es ninguna garantía. No es garantía. Esto quería escuchar. Bueno, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires y allí el 70% de las escuelas públicas tienen equipos interdisciplinarios, los llamados gabinetes, digamos, ¿no? Que está conformado por un psicólogo, psicopedagogo y trabajador social, y en algunos lugares un médico y fonodiólogo. Entiendo que es la única provincia que tiene... ¿Y han solucionado los problemas? Bueno, en las escuelas donde no hay estos equipos, son la mayoría de las que suceden los hechos que aparecen más en los diarios. Entonces lo que se hace es trasladar al equipo de una escuela hacia otra, y bueno, se trata de cubrir, digamos, en el caso porque solamente es un 70, 75% de escuelas que tiene cada uno de estos equipos, que son cargos docentes, o sea, están dentro del escalafón docente, no un escalafón profesional. Y bueno, ayudan, colaboran. Es un elemento más, digamos. ¿Cuál es la opinión de Mirta? Yo voy a decir estas cosas que le llamo el gabinetazo, disculpame. No, está bien. Porque en realidad yo creo que el tema de la vivencia dentro de las escuelas tiene que ver con muchos factores. Hoy escuchaba en una de las disertaciones que se hablaba mucho de los problemas psicológicos y de la patología del docente, pero además está el tema docente, digamos, el sindicato docente, la retribución que los docentes reciben y la frustración constante de esto. Está el sistema educativo, no adaptado por lo general a la realidad que estamos viviendo y a los requerimientos que se tienen, que es muy importante. La familia que se excluye o que se margina de la temática del chico y la deposita en la escuela. Yo trabajé mucho tiempo en España en esto, cuando fue... Se ha roto la comunidad educativa. Exactamente. Y el chico en el medio, digamos, de estas circunstancias. Yo creo que acá en San Juan específicamente hay un tema muy importante que San Juan no termina de hablar, que es el alcoholismo. Alcoholismo. El alcoholismo. Nosotros acabamos de proyectar hasta casi al iniciarse un programa de prevención del alcoholismo en Hacha, con intervención del gobierno de San Juan y del gobierno nacional, de la Dirección Nacional de Salud Mental. Porque el año pasado, cuando yo estuve en la fiesta de la tradición, habían 12.000 personas, de las cuales 8.000 pibes estaban alcoholizados. Que terminan tirados con una fiesta maravillosa, como es la fiesta de la tradición, poco difundida en la nación, pero maravillosa. Entonces, si no se aborda el tema del alcoholismo, porque como vos decías del medio ambiente, los chicos de Hachal, que no tienen fuente de trabajo o que no tienen medios los padres para mandarlos fuera de la provincia, si no tienen la salida en la minería y las cargas que he hecho en la minería, no tienen nada, entonces terminan alcoholizándose. Entonces, se necesita crear proyectos de vida y de trabajo y perspectivas reales para Hachal o para las distintas comunidades de San Juan, para que el alcohol no sea el camino. En San Juan al borracho se le dice curado. ¿Curado de qué? ¿De qué? De la pena, de lo que no logra, de lo que no consigue, del proyecto que no logra. Hubo un dato que me alarmó, los ni-ni, que ni estudian ni trabajan, casi un millón de chicos en la Argentina. Hay que... falta algo más. En España se les llama los pasotas. Pasotas, pasan de todo. Bueno, sería lindo seguir charlando de todo, pero se nos terminó el tiempo y nos cortan. Muy bien. Les agradecemos mucho que...